Durante las últimas semanas del gobierno de Donald Trump, el Departamento de Seguridad Nacional firmó discretamente acuerdos con al menos cuatro estados que amenazan con descargallar temporalmente los planes del presidente Joe Biden para deshacer las políticas migratorias de su predecesor. De los acuerdos, dice que Arizona, Indiana, Louisiana y Texas tienen derecho a un periodo de consultas de 180 días antes de que entre en vigor cualquier cambio en políticas de poder ejecutivo. El gobierno de Biden rechaza este argumento sobre la base de que la inmigración es responsabilidad exclusiva del gobierno federal, pero Trump se apoyó fuertemente en su poder ejecutivo para impulsar su agenda migratoria porque fue incapaz de generar suficiente apoyo en el Congreso para sus políticas.